Bien, le hemos estado contando esta mañana que los ministros de interior y agricultura encabezan un comité operativo de emergencia a esta hora en Quillón, esto en la región del Niuble, debido a los incendios forestales que afectan a esta zona. Bueno, vamos a profundizar en esto, queremos saber cómo ha evolucionado la emergencia fundamentalmente. Estamos en contacto con el gobernador de la región, Oscar Crisóstomo. Gracias por el contacto, muy amable. Buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Efectivamente, ya estamos terminando la reunión, en la cual hemos estado viendo algunas materias muy críticas debido a la magnitud del incendio que estamos viviendo aquí en la región de Niuble, particularmente en la comuna de Quillón. Gobernador, ¿qué información nos puede actualizar respecto al estado de estos incendios, al avance que han tenido y a las personas afectadas hasta ahora? Mira, la verdad es que son 2.100 hectáreas consumidas, son seis viviendas que han sido quemadas en su totalidad, 2 de ellas que tenían moradores, las otras 4 eran segunda vivienda. Hay un daño efectivo al patrimonio, pero también la envergadura que hemos tenido. Miren, aquí tenemos 4 condiciones que han sido críticas producto de este incendio. Primero, la alta temperatura. Hemos llegado a 36, 37 grados y esto no va a parar durante estos días. Lo segundo, el viento que ha sido más intenso que de lo regular. Lo tercero tiene que ver con las condiciones del territorio. Es muy difícil el acceso debido a las diferentes quebradas que existen. Y lo cuarto, la cantidad de viviendas. Mire, siempre hablamos de lo que se ha consumido, pero aquí la verdad es que el trabajo que se ha hecho ha estado centrado en poder salvar las 300 viviendas que están en este territorio particularmente. ¿Cuántas se han quemado hasta ahora, Gobernador? Se han quemado seis. La verdad es que ha sido lo mínimo comparado con lo que podríamos haber tenido, porque los incendios han estado siempre bordeando todas las casas, hasta 300 casas que están ahí inmersas en este territorio. Y lo cual hace que sea tan difícil el trabajo que están haciendo carabineros, CONAF, y principalmente los bomberos que la verdad es que han hecho un trabajo muy intenso para poder proteger la vida de las personas, pero también las viviendas. ¿Qué es lo que más se habló en esta reunión o comité de emergencia? Se lo pregunto porque además de las viviendas, como usted nos señalaba, las seis que se han destruido, se sabe de mucha vegetación, ¿no? Pero además había personas que decían que todas sus cosechas, por ejemplo, también habían sido dañadas. ¿Cómo van a priorizar la ayuda para las personas damnificadas, por una parte, pero aquellos que viven también de lo que les ha consumido el incendio? Mire, lo primero que hemos abordado y lo que hemos solicitado es no bajar la cantidad de aeronaves ni el personal que está trabajando actualmente en terreno. Porque si nos relajamos y bajamos la intensidad, la verdad es que esto se puede volver a descontrolar. La verdad es que hoy está más tranquilo que ayer, pero no queremos bajar los brazos ni la intensidad del trabajo particularmente. Lo segundo tiene que ver que se decretó emergencia agrícola hace un par de minutos atrás, y lo cual nos permite hoy activar la ayuda a todos los agricultores que han perdido sus cosechas, de palto, cerezo, hay muchas viñas en el sector, apicultores, y ya hoy personal municipal del gobierno regional y de la Ceremia de Agricultura salieron a terreno para comenzar a hacer ese catastro y así activar desde hoy mismo la ayuda necesaria para poder ir en colaboración de estas personas que lo han perdido todo. Solamente 300 hectáreas son forestales, el resto tiene alta productividad y esa era la principal preocupación y lo que habíamos solicitado estos días es que se decretara la emergencia agrícola para poder tener recursos inmediatamente para ir en apoyo a estas familias, porque además esta es la época de cosecha. Las cerezas, los paltos y todo lo que dice relación con la viticinícola, la uva, esta es la época, entre enero y febrero, por lo tanto, esas familias que perdieron, perdieron un año de trabajo. Y esa era la situación que más teníamos y más temíamos en este instante, junto también con ganadería que está presente en el sector. Gobernador, ¿qué evaluación hacen sobre la evolución que pueda tener este incendio? Por las condiciones que se están dando en la zona, hablábamos de las temperaturas altas, sobre los 30 grados, del viento muy fuerte también. La humedad también. Una escasa humedad en el sector. Bueno, sí, efectivamente. Nosotros en el 2012 tuvimos la experiencia que el incendio partió muy cerca de donde está actualmente, cruzó la ruta en el 48, llegó al cerro Cayumanqui y se consumieron 26.000 hectáreas y cientos de vivienda. Esa experiencia es lo que hoy ha hecho que estemos insistiendo tan activamente en tener más recursos para poder atacar los focos. El día de ayer a las 4 o 5 de la tarde, vimos una situación sumamente crítica, que ustedes lo están mostrando actualmente en pantalla, porque ese era el sector donde teníamos que intervenir, particularmente esa carretera. Si no interveníamos ahí, se nos escapaba el incendio, porque una vez que llega el cerro Cayumanqui, se escapa. No hay cómo tener una factibilidad de control más activa en ese sector debido a las quebradas y debido también a las condiciones del terreno que hacen que esto sea como una chimenea finalmente y los vientos no ayudan en nada. Por eso se activó y fuimos también tan insistentes en que llegara el avión 130, que si bien tiene algunas condiciones técnicas que lo hacen ser peligroso poder operar cuando hay muchas viviendas juntas, la verdad es que las condiciones del incendio en ese instante lo hacía imprescindible que llegara. Llegó, atacó dos veces y la verdad es que logró hacer el trabajo junto con todas las otras aeronaves. Aquí había una coordinación que la verdad es que yo he felicitado con AF porque el nivel de coordinación que han tenido para poder ir atacando ha sido bien, muy profesional. Pero esto, bueno, no hay que bajar los brazos y hay que seguir trabajando. Por eso el ministro le pedía ahora que no bajáramos los brazos y que mantuviéramos la cantidad de dotación aérea y de contingentes que está actualmente en la comuna de Quillo. ¿Y eso está garantizado? Sí, me lo acaba de garantizar. Garantizó que mientras no se apague el incendio vamos a seguir contando con esta dotación de aeronaves y de personal. De hecho, llegó ayer en la tarde más personal desde la quinta región de CONAF, más cuadrilla. Por lo tanto, y esto tiene que ver no por la magnitud. Yo sé que hay otros incendios que han consumido más esta área. Tiene que ver con que además el incendio está bordeando lo que es la ciudad de Quillón, que el día domingo en la noche la verdad es que estuvo muy crítico. Ahí atacaron más de 40 carros de bomberos que lograron contener en parte, porque si no ya hubiera sido mucho más complejo probablemente la ciudad. ¿Y ese riesgo sigue latente, Gobernador? No, yo te diría que anoche fue una noche más tranquila, pero no queremos relajarnos porque ayer también a las 3 de la tarde empiezan las altas temperaturas y los vientos, pero sí anoche fue más tranquila. Así que aquí lo conversábamos recién con el alcalde, estamos viviendo una situación que hemos podido respirar un poquito, los equipos también, pero sin relajarnos indudablemente. Y ya veremos durante el día cómo esto va evolucionando, porque debido a los cambios de los vientos, esto cambia de un minuto a otro. Pero aquí hay que seguir con los mismos recursos que tenemos y también hoy ya empezar a trabajar con las familias que han sido afectadas. ¿Y qué pasa con lo que le preguntábamos respecto a cómo se proyectaban por estos efectos? La escasa humedad se dice del 30 a 30, porque 30 también de los kilómetros por hora de los vientos, por una parte, y los grados de temperatura, que no, por lo menos viendo la dirección meteorológica, tampoco va a mejorar mucho en ese sentido, gobernador. Bueno, esa es una condición que sabíamos que le íbamos a tener presente durante todo este verano. No es algo extraño, nosotros ya desde julio, nosotros asumimos en julio, de las primeras situaciones que empezamos a visualizar, era la escasez hídrica, la alta temperatura que íbamos a tener durante este proceso, por eso las conversaciones y ciertas coordinaciones que habíamos tenido. Ahora, a nosotros como gobierno regional nos encantaría tener mayores competencias para poder intervenir más activamente. Recordemos que este tipo de emergencia la encabeza el Ministerio del Interior. Nosotros nos hemos involucrado 100% porque no podemos no hacerlo, ya no podemos no hacerlo junto con el alcalde, nos involucramos muy activamente. La verdad es que costó un poquito al principio la coordinación, pero yo te diría que el día de ayer ya se entendió que aquí hay autoridades que tenemos que aportar, que vamos a estar presentes y mejor estar todos alineados y conversando y tomando definiciones en conjunto más que estar separadamente. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con la intencionalidad de los incendios? Porque más allá de los factores que hemos mencionado, gobernador, y muchos de ellos son intencionales. Respecto a las sanciones, a la investigación, ¿eso cómo se lleva a cabo en paralelo? Bueno, la verdad es que no hay incendio por generación espontánea, ya sea por un descuido o por una intencionalidad. Aquí nosotros el día uno vimos algunos efectos extraños en la generación de incendios. Yo no quiero tipificarlo, pero sí de mucha generación extraña. Por lo tanto, le pedimos al Ministerio Público que determinado fiscal así lo hicieron. Ya se está investigando, ya estuvo la OCAR de Carabineros haciendo las primeras pericias. Y le hemos pedido también al Ministro, una de las solicitudes, la tercera solicitud, es ampliar la dotación de Carabineros y PDI. Nosotros pudimos hacerlo, yo conversé con el general, la general de nuestra zona y el director regional de la PDI. Ayer ya reforzamos Carabineros, reforzamos PDI, y ahora le estamos pidiendo también al Ministro que lo reforcemos, pero para la región de Ñuble, particularmente para las zonas más forestales, porque nosotros además hace tres semanas habíamos vivido ya un incendio de menor magnitud, que fue rápidamente controlado, pero para nosotros fue la primera alerta que tuvimos. Y esta situación extraña de generación de incendios hizo que ya tuviéramos que pedir mayor dotación y mayor claridad en términos también del trabajo que tiene que hacer la Fiscalía en esta investigación. Bien, Gobernador, muchas gracias por el contacto. Vamos a quedar también atentos a lo que digan los ministros ahí en la zona después de este comité de...